A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas A los veinte escapé por las malas del pie de la alta A los treinta fui de armas tomar sin chaleco antibalas Londres fue Montparnasse en Gabachos a Tochacomar A los cuarenta y diez naufragué en un plus ultra sin faro Mi caballo volvió solo a casa que fue de John Wayne Me pasé de la raya con tal de pasar por el aro Con sesenta que importa la talla de Miss Calvin Klein Nunca supe templar la guitarra que embrida mi potró Cuando el dealer me dijo que si no le dije que no La hormiguita murió, la cigarra se casó con otro Yo aposté por las fichas caídas de tu dominó A los sanfán de La Patriz A los sanfán de La Patriz Dice con el diablo a su salud, a los sanfán de la patrín, al fin y al fin. Estas son las pañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas que los cantamos a ti. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las felicientas de saldo y el quina. Y por esas ventas del fin o la guina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, que arrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi oncología, de sabana fría y alboba vacía. Para no comprarla con mi sugería, y ser el fancoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tarde en aprender a olvidarla, diecinueve días. No puede pasarlo de antes. Dijo... ¡Olé!